Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, en este atardecer, ya casi anochecer, en Silo de fuerte viento que está cayendo acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, en la Estrella va iluminando normalmente. Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, en este anochecer de este domingo 13 de octubre de 2019. Vamos a enfocar acá los parallanes de Santiago de Cali, el Cerro de la Virgen de Guadalupe. Un fuerte viento nos golpea acá en Silo de, Silo de Siri TV para el mundo entero, hoy encapotado el cielo, en el Cementerio San José de Silo de, que ustedes ven al fondo, en el futuro se llenó en la Comuna de Jaina Rentería, en el subyano de San José. Treinta y siete. Anochecer, atardecer, atardecer y anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Silo de Chile. Hoy, domingo 13 de octubre de 2019. Es una tarde-noche encapotada acá en la ciudad de Cali, especialmente en Silo de Chile. Son offense, domingo 13 de octubre de 2014. Color teñe al exclusionario constenor 4001 4002 hig 그런 Holanda, un 404 detaju económico de bottomless, que se acperaony en Costa Rica. Es una tarde-noche en Costa Rica,ego 308 2001. El castor 502 en بدario de Abuelta la Barca Parcelana, por lo que encontra el edad superior a la ciudad de CaliagiСicaba en Santa Clara, tiene una tarde-nochecer, con encenorcial al Marça Skijava, Este hermoso atardecer y anochecer acá en la ciudad que eléctricamente se lo ve, una amenaza de novia con un fuerte viento, el cable operativo normalmente es un minuto de varios, ustedes pueden hacer maneras de las cabinas rumbo a la estación y a las camas, gracias a mis amigos. Gracias por ver el video.